y con y con rayo rayito y estamos en impostor 2.0 que la verdad me lo encontré por ahí y dije pues mira a jugarlo darle ya al botón yo estoy loco que le dé a los que es el yo voy a dar pero que lo de lo de ser y pelo del ser y que puede matar a quien quieras entonces no no sé entonces pero no sé que 360 grados hace así mira 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 yo soy el loco 360 grados es el que 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 me puedo esconder en un armario allá ya que dices si hay ya y lo acabamos de empezar a jugar para el gran está aquí conmigo sí sí ahí no hay misiones no 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 me va a matar 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 pues para de seguirme a ver si es verdad si quieres mira mira lo que me está persiguiendo el que irán que no te voy a matar no que no pues si le estoy diciendo que para de perseguirme y no para ayuda aquí aquí han matado a alguien y después me dices que mato yo a alguien sabes y te estaba siguiendo te estaba siguiendo y iba detrás tuya ya sabes que yo ya no soy es que veo no es alejandro es alejandro no me lo vas a seguir y me dime dime una esto es que es que no sé y yo pero yo íbamos juntos y tú estabas yo estaba huyendo de ti a ver yo te he dicho que si no eres impostor que me dejases de seguir y no me han dejado de seguir yo es que peo yo es que peo alejandro puede ser porque no lo había visto el sospecho de él pero es que no yo voy a votar que skip yo es que peo hermano es que es alejandro dios estaban llamando del primero ve no voy a coger una me voy vale si nadie si quieras no es impostor no me sigas me estás siguiendo alejando y si te estoy siguiendo es por supuesto que ahora ya no han hecho ganando este hermano que pesa el grupo es un libro con cuadro así de repente hostia voy a pagar el móvil voy a pagar el maldito móvil tío no no me matéis ahora quien sea el impostor he apagado el móvil porque para estar recibiendo llamadas todo el rato pero desde el aborto vale me estás y ahora ya sé que es que te teletransportas otro lado una copa del impostor es que estoy viendo el impostor por aquí aquí no es es aquí es por aquí es esto que has hecho a vale tengo miedo no sé quién es para mí para mí es alejandro tío que antes de amor yo voy a votar a alguien es alejandro para mí es que no sé hermano no tío le he dado al 2 sin querer joder que te lo prometo casi sin querer le he dado al 2 sin querer pues voy a votar al 2 pues votarme a mí yo no me voto pero hermano me vais a votar a mí acabáis de perder la partida he dicho que era alejandro te lo he dicho yo iba a votar a yo iba a skipear pero si 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 me hubieras hecho caso antes pero es que es verdad yo había votado juntos claro y de repente yo he aparecido muerto bueno hermano pues no lo sé todo hermano es que te he dicho que preparase de seguir así que es con patria vamos con la siguiente partida vale chicos ya estamos en la siguiente partida de fortnite bueno del esto del del esto del esto del impostor 2.0 y al god alejandro 15 este que es calvo es calvo es calvo mirad es calvo si si es un calvo acabas de insultarme niñato tío ahj es que eran es que eran es izan ah hostia es una broma se imagina la broma fue la broma Este modo Si te toca por rato Tripulante es aburrido ¡Para perseguirme! Ahora estoy sospechando De alguien, ¿eh? No, no, yo estoy sospechando del Keran otra vez ¡No, no, no! Calla, calla No vale decir quién te está persiguiendo Hermano, que veo un punto rojo que se está moviendo Veo un punto rojo ¿Ves algo delante de mi pantalla? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que es él, es él No, es que me aparece que tengo una misión Y me aparece ahora Oye, ¿ves esto que tengo arriba de mi cabeza que pone data? ¿Data? Me pone no sé qué misión de... Pero Keran, ¿tú ves arriba de mi cabeza un cuadradito que pone data? Me están acorralando Me está acorralando, gente ¿Qué es data? ¡Ya! ¡Yo soy loco! ¡Es el Yoshi! ¡Es el Yoshi! Pero yo estoy llevando una cosa que hay que entregar ¡Es el Yoshi! ¡Pero no os uséis! ¿Qué sí? ¿Qué ha saltado por mí? Que estaba subiendo una cosa y que ha saltado por mí Yo he saltado porque yo voy saltando por ahí Sí, sí, sí No, no, no ¿Goda Alejandro XV ha muerto? Ah, no Yo... Yo... Total No, no Voy a... Voy a escapear Pero porque no lo sé Voy a escapear Si estaba haciendo... ¡Yo también voy a esquivar! Yo también voy a esquivar porque es que la verdad es que no sé Estaba haciendo una misión de llevar un objeto de un lado a otro Pero que sepas... Que sepas que... Eh... ¡Goda Alejandro XV! Te vas a tranquilizar, ¿eh? Vale, pues que nadie me siga A ver, si... Si alguien me sigue... Vale, ya... Ya está Me sigue... Espera que se me ha desconectado el mando Pobre tío ¡Soy me a like a ti! Ah, y antes he seguido porque tenía una misión aquí, ¿eh? Y de hecho la acabo de hacer Que es un cuadro Ah, sí, la misión del cuadro la he hecho yo antes ¡Ahí! ¡Mira, mira! No soy... No soy impostor No estoy matando a Keran Eh... Mira, Keran ¡No! ¡Qué broma! Es verdad Me acabo de enterar de que a lo mejor puede ser Keran Pero... Pero si talmente... Pero que no sé quién es Pero que no sé quién es, ¿vale? ¿Algún problema? Déjame hablar ¿Por qué no me deja hacer misiones? Ha dicho a lo mejor porque cualquier persona puede ser el impostor Es que... Es que yo lo que he hecho es literalmente... Toma Eso es lo que opino Eh... He avanzado para adelante Porque estaba poniendo carga el mando He avanzado para adelante y dices ¡No quiero, no quiero! Literalmente es por avanzar el paso para adelante Ya, pero no sé Voy drogado ¿Hay gente que va a agachar? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! He visto un pájaro que ha aparecido delante de mí y ha desaparecido Hermano, ¿qué es esto? Otra vez el pingüe este de calcita ¿Qué es esto? Ah, que tengo que arreglar un cuadro que está en la descripción Arreglado Tú, que sale... ¡Es tío que me ha convertido en un pájaro! Que quería que era un tío que me estaba persiguiendo En verdad, esto está guapo, el pájaro Que me he convertido en un pájaro ¿Os habéis convertido en un pájaro? Sí En verdad está guapo Es un sabotaje que hay Un pingüino ¿Dónde está? Nos lo han puesto ya varias veces ¿Y cómo lo sabes? Pues porque nos lo han puesto ya varias veces ¡Eh! ¿Qué hace un cadáver aquí? ¡Jonsi! ¡No, tío! ¡Jonsi! ¿Por qué muertéis a Jonsi? Yo qué sé Yo estaba yendo a hacer una misura Y de repente me encontré un cadáver ahí Por la cara Se acabó Es que yo no sé Es que no sé si esquipear o... Es que no sé No, no, yo sé qué hacer Yo... Es que yo voy a esquipear Porque es que no sé Sí, sí Vas a esquipear Yo voy a esquipear Hostia, ¿este no sé si es tres? Es que no sé, tío, hermano ¿Cómo... ¿Cómo voto al...? Aquí, aquí Lo siento ¿Qué ha pasado? No ¡Uh! Hermano ¿Qué ha pasado? Cabrón Le insultan a la vieja Eh, a ver... Alejandro 15 Está muy callado, ¿eh? Ey, qué quieras Que hable Que me ponga así Willy, Willy Pues sí, pues sí Sí, sí, sí Ponte así, ponte así Guua Guua Ya... Ya, cofa Gua 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 ¿Qué haces? ¿Qué hace? Venga, voy a... ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces, eh? Que está aquí el botón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dejarme Dejarme llorar Dejarme llorar ¡Ay, ay, qué! ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Ha saboteado Voy a votar, voy a votar No me ha dejado tal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo votar No puedo votar Quita, quita Que ahí hay una ¡Tengo miedo! ¡Tengo maldita miedo! ¿Sabes qué es lo que más me enfada? El kill report O sea, que eran Me ha matado Y ha reportado automáticamente Eso es lo que más odio El kill report, tío Matar y reportar al instante Bueno, pues Vamos con la siguiente partida Vale, chicos Empezamos con la siguiente partida ¿A que sí? Sí Sí Alejandro 15 Habla A ver, habla Hola Ay, qué gordo Qué gordo Tú sí que eres un gordo Tú eres el más gordo De todos los niños Y me lo dices tú Que eres un conducto De ventilación Tú eres un conducto De grasa Y tú de ventilación Han creado alguien Un grupito, ¿eh? Pero, serio Vale Para cancelar entre nosotros Para quedar Para hacer videos Y te beso Para pasar canal Para pasar los canales Ahí Claro, a mí no me lo han mandado, ¿eh? Por aquí No Sí, 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 sí Lo han mandado Ah, vale A ver Eh, John Cielo Ah, no John Cielo John Cielo John Cielo Mírame Que me mires Ahí, ahí Perfecto Por favor Que me toque algo Joder, mano Bueno Bueno En todas las partidas Me va a tocar hacer tareas Yo pienso que era John Cielo Porque no va a tocar Ninguna vez Yo pienso que era John Cielo Pero aquí no hay probabilidad Que no me maten, nene Por favor No me matéis el primero ¿Vale? Os lo agradecería Yo creo que es el John Cielo Yo también Yo creo que se quedan No confíes en mí Yo también quiero Es que Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, gordo? Yo no confío en que era Tira para allá Ayuda, 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 ayuda Ayuda Estoy yendo a hacer una misión Joder, mano, ya Justo cuando voy a hacer una misión Pon eso yo Vaya Vaya coincidencia Que me está Bueno, a lo mejor Has sido tú, Keral, eh Vaya coincidencia Que me está persiguiendo Bueno Vosotros 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 votadme Yo no tengo problema Tira, tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá, niñato Tira para allá Estía Eh, eh, ¿qué haces, Keral? ¿Qué haces, Keral? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira para allá Que tires para allá Te he dicho Eh, me está persiguiendo Que voy a matar Que ha dicho que no me va a matar, Keral Que ha dicho que me va a matar Qué broma No, no No sé Voy a hacer unos factos Me estaba persiguiendo alguien Que no voy a decir quién es Para no acusar En un momento Y vea coincidencia Que justo No, sí Dilo Keral me estaba persiguiendo Y se ve que no quería Que le diera el botón Y ha puesto el sabotaje justo Vale, pues votadme Mira, si queréis Si queréis hago una No voy a votar a Keral No, no, no Yo tampoco lo voy a votar Pero lo veo sospechoso Que justo me estoy persiguiendo Mira, si queréis Hago una reunión Y me votáis Sí, sí, sí Venga La voy a hacer Y me votáis Ya verás como no soy yo Venga ¿Qué tengo que bailar Para esta acción? No voy a votar a Keral Yo tampoco Yo he dicho una acusación No, que te vaya a votar Vota Alejandro 15 Está muy callado Esquipeado No, pero Quiero que me votéis Para que os aseguráis De que no soy yo Que no te vamos a votar Pero es que, tío También Hermano ¿Quieres que te matemos? No También he reportado esto Porque es que Al Alejandro Lo veo un poco sospechoso Lo veo muy callado Y después Yo no ¿Yo qué he hecho ahora? Hermano El Alejandro No está haciendo nada No está haciendo nada Estaba haciendo una misión Y tú te has puesto De repente En un rincón A bailar El baile de reírte Y no digas que no te he visto ¿Y eso es algo malo? ¿Y eso es algo malo? Si te visteis solo Si fuese un postor Te hubiese matado Yo no voy a votar Por ahora a nadie Yo se lo digo Por ahora no sospecho de nadie Yo si veo a Keral Voy a salir corriendo Desconfío Es que yo si veo a alguien Votarme Yo si voy a Si te falta a ti Votar Me ha votado a mí No, si me ha votado a mí Pero no No te vas Es que no me veo Tiene que hacer una misión Y tiene que hacer Que eran una reunión Tío Ya ni maizones Que pueden hacer tranquilos Una misión encima Que era divertida Porque tenía que bailar En una pista de baile Te lo juro Me está persiguiendo Keral No, es que justo Para donde vas Tú tengo que hacer una misión A mí me ha persiguido Al principio de la partida Tengo miedo Y justo cuando Justo cuando me persiguía Se activa el sabotaje Hostio Votarme Si yo no tengo ningún problema What the fuck hermano Otra vez No, no, no No, tengo Claro Esto es para que el asesino No sepa quién Quién es el que Mata a la gente ¿No? Como habéis activado Lo de pingüino Justo estaba pasando Vale Justo Justo Me está siguiendo Un pingüino Me está siguiendo Un pingüino Justo Hay un pingüino ahí Está yo, está yo Está yo Sí, sí Él es tuya Ah, ¿qué es él? Vale, vale Hostia Justo ha sido Cuando he pasado Por al lado De esto, ¿eh? ¿De mí? Sí Es que yo también Me asustaba Porque en plan He pasado por al lado Tú ya De repente Nos hemos convirtido Eh, Iker Si hubiese sido asesino No te hubiese matado Si hubiese sido asesino No te hubiese matado Ya, pero digo que Yo me asustaba Porque al convertirme En pingüino Eh, tengo escáner Venir Tengo escáner Y también Tengo escáner Mira Yo acabo de hacer escáner Y creo que escáner Lo puede hacer todo el mundo No digo que sea impostor Pero Esto no está en copia De la Among Us, ¿eh? ¡Mirad dónde estoy! ¿Dónde estás? A ver si alguien me encuentra Pero si alguien viene Me salgo corriendo, ¿eh? ¡Eh! He visto a Iker He visto a Iker Ahí cerrando una puerta, ¿eh? Cerrando, ¿eh? ¿Qué? ¿Si se cierra sola Cuando entras Cuando te alejas? Bueno, da igual Te he visto Está por alguna De estas Estanterías subido Está metido En la ventilación De la sala Ah, mira, está aquí La isanula Eh, déjame Vale, vale Déjame, ¿eh? ¡Joder! Tío, ¿por qué siempre Que estoy entregando Joder No, no, en serio Ahora, en serio ¿Por qué siempre Que estoy haciendo Una misión De entregando Tenéis que activar Podemos hacer otra A ver si me toca Claro que sí La última partida Irvan, irvan Irvan de repente Eh, le digo Que vengo conmigo Para que vea Que tenías con Y de repente Me mata Eh, eh Pero mirad Lo que pasó Por el grupo ¿Qué os parece Esa caja Vamos con la siguiente partida Vale, chicos Estamos en la siguiente partida Y la última partida Os imagináis Que me toca impostor Lo hago así Como que me toca impostor ¡Oh! Ah, me acabo de pillar El brazo Willy, 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 Willy Y imaginais Que me toca impostor Lo hago así A Isan Y de repente Le mato Si, si Me vas a matar Tú ¿Qué? Bueno, a lo mejor Me mata Si no me va a tocar Si te va a tocar Si te va a tocar No Es bien No No, es la habilidad Es increíble que no lo haya tocado en una partida todavía Esto no puede ir por probabilidades Porque van partidas distintas Si fueran la misma Ya, pero impostores Mira Es el Iker Que no voy a volver a jugar este mapa en la vida No, no, es Iker Vale, votarme Si te han decidido estas, votame Yo vengo por aquí Es que no sé, hermano Hostia, ¿eh? No, yo estaba viniendo por aquí que estoy yendo a hacer una misión De esta, de entregar cosas Que tengo que pillar el objeto Mala viña Eh, aún a mí Un momento, me voy a silenciar un momento, ¿vale? ¿Sabéis qué es lo que me pone contento? Que en la partida anterior no he muerto Que Johnson el loco siempre moría Mira, papá, es esto, me ha tocado impostorlo, ¿ves? Ay, mamá, huevo, ¿qué hacías? Vale, ya me he silenciado Sí, sí, pero Si no estaba silenciado Tío, si eso lo hace para que nos canchemos que es él y le echemos Ya lo sé No, bueno, es que no sé No tenías que haber dicho eso porque Tengo escáner, tengo escáner Yo me voy a escanear Vale, pero yo lo hago sin que nadie me mire, ¿eh? Que antes he matado el que eran estando en el escáner El Willy Wonka Sí, el Willy Wonka Ya me he escaneado Un perro Eh, eh, eh Ayuda, ayuda ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo he pasado muy mal Lo he pasado muy mal Bro, ¿no sabéis? No, no, Keran, Keran Si no eres impostor, déjame Eskeran Eskeran, ayuda Eskeran 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 Votarme, votarme Bien Seguro Tío, Keran Si eres impostor Jugamos otra Porque si estás haciendo esto ¿Me estás? Que no, que no, que no, que no Yo tengo sospechas de Ikercillo Eskeran Eh, Keran Si yo fuese impostor Te hubiese matado No, un momento Alejandro, lo siento ¿No os pasa que estáis apuntando hacia uno Y que no jugáis con otro sin querer? Pues se vota a Alejandro sin querer Pero yo quería votar a Keran Vale, pues Eh, eh Alejandro, vota a Iker Para que esté igualado Pues yo voto a O votar a Skip, votar a Skip, votar a Skip Si, si, votar a Skip, votar a Skip Oh, si votar Si votar Yo voto a Skip, eh ¡Keran! Tío, en serio me ha votado porque te he votado sin querer Hermano No así porque si no El Keran piensa que soy yo El Keran piensa que soy yo Y me ha estado persiguiendo Y he estado con él en la misma habitación Pero, pero, eh A ver, Ifan, ifan Piensa un poco ¿Cómo voy a ser yo? Si literalmente te podría haber matado en cualquier momento Ya, y yo también te podría haber matado y no te he votado Yo he esquipeado Claro He sido el niño que he esquipeado Claro, pero no era matado porque nosotros, nosotros habríamos sabido que habías sido tú Porque, porque hizo nadie Yo no tengo problema en hacer una reunión y que me vote yo ¡Hostia! Bro, que aquí hay un montón de gente Yo, yo, yo he ido a hacer una misión aquí a la piscinita Yo aquí, yo aquí unas copitas No sé de quién, fíjame Tú, ¿se han fijado que en ninguna partida ganamos por misiones? Siempre ganamos porque echamos al impostor o que gana el impostor Ahí está Alejandro, eh Ya, yo aquí también Yo soy el que más misiones hace Porque ya me las sé todas de memoria ¿Dónde están? Odio esta sala ¿Dónde está Ethan? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para qué quieres saberlo? Porque quiero seguirte A ver dónde estás Vale Es que está persiguiendo Vale, es que Eran, es que Eran está persiguiendo a Sí, Eran, va ¡Hostia, un pollo! Alejandro, Alejandro He visto cómo lo mataba Cómo mataba a Ethan Y luego cómo transformaba a todos en pingüinos Te lo juro, Eran Eran, confía en mí Sí, 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 me lo creo Te lo juro Que me lo creo Que me lo creo Al 2 Que sí, sí, sí Me lo creo Vótale Al 2 A ver, ¿dónde está el 2? Aquí Confía en mí, Eran Te lo juro Lo he visto en 4K ¡Vamos! ¡Hemos ganado, Eran! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hemos ganado! Ahora, para celebrarlo Vamos a morderlo en la teta Venga, hasta aquí Creo que se están muchos estrellitos Salida al like ¡Suscríbete al canal!